No me digas, tienes razón La vida es una vida absurda Es tu amor Es una curva navar Confesión No me digas, tienes razón No me digas, tienes razón No me digas, has oído ¡Gracias! 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 Barrio, barrio, que estén hechas en la noiteta de un corredor sentimental. Venga, ruego, y en todo el barrio valemos melodía de anual. Venga, ruego, y en todo el barrio valemos, cariño y el corazón a Norita, porque va a ser exponente del tango del sur argentino. y los valores los ojos se que estaba arreglado ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, drogadito! ¡Cállate! ¡Aquí en los tiempos de mi niñez Eres el sitio donde he nacido Y eres la cuna de mi otra vez Barrio del alma, pues por tus calles Donde he gozado mi juventud Noche de amor viví, con tierno apasonié Y entre tus calles también lloré ¡Qué triste recordar! ¡Me duele el corazón! ¡Al magro mío que enfermo el sol! ¡Al magro, al magro de mi vida! ¡Tú fuiste el alma de mis sueños! ¡Cuántas noches de luna y de fe! ¡A tu amparo yo supe querer! ¡Al magro, gloria de los guapos! ¡Lugar de idios y poesía! ¡Viejo soy de una cara, con muchas dudas y sobredad! ¡Al magro mío todo ha pasado! ¡Al magro, gloria de los guapos! ¡Al magro, gloria de los guapos! ¡A tu amparo yo supe querer! ¡A tu amparo yo supe querer! ¡Al magro, gloria de los guapos! lugar de inirio sin poesía mi cabeza la nieve cubrió ya se fue mi alegría como un rato no 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 ¡Gracias! 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 Eras un gran varón antiguo compadrón y una palabra sola rimabas tú cantar en la emoción ritual del bandero de olas pero empezó tu decadencia cuando te dieron tanta ciencia y retiraron los planes dejaste los barriales que te dieron crecer me da pena tanto viendo que han cambiado un rincón de afuado por el alfombrado se volviendo un cacho de tu ayer feliz cuando él fue ese macho de glorioso pacho que lloraba así y 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